Río Cuarto, provincia de Córdoba. Bueno, estos son los privilegios que tiene uno andando dando unas vueltas por el país. Y nos encontramos con un ingeniero agrónomo. Charlamos y me parece muy interesante su posición, ¿no? ¿Cómo es tu nombre? Daniel, Daniel Forlani. Daniel, qué buena visión que tenés con el tema de para qué sirve el campo y cómo se podría cuidar y tener mejor rentabilidad. Bueno, es lo que yo te venía comentando. Sacar un poco este día, desacralizar el concepto de que para ganar dinero en el campo tenés que envenenar. Es absurdo, es una mentira. Se puede trabajar, se puede trabajar bien en el campo, ganar dinero incluso bien. Y producir alimentos de calidad, que es lo que necesita la población. Y terminar con todo este modelo que nos está realmente matando. Por eso yo te decía la nota cuando fui del auto, ponerle a regalar el noce. Aparen de fumigarnos, que es una realidad, ¿no? El otro día estaba escuchando una entrevista a Raúl Montenegro y él afirmaba y confirmaba que el mundo no está hambriento. O sea, no necesita de estos alimentos que producen los agronegocios. Absolutamente, absolutamente, tal cual lo decía Deseo Montenegro. Obviamente que el mundo, los habitantes de este planeta, por empezar, no están hambrientos de estos que no son alimentos. Son alimentos, entre comillas. Y segundo, que todo este modelo de agronegocio, ¿qué está haciendo? Además de que nos está matando con los agrotóxicos, por otro lado está produciendo injusticias a nivel mundial, donde ves que tenés más de mil millones de personas hambrientas. Entonces, el verso, entre comillas, de que todo esto se hace para producir más y combatir el hambre, es verso, definitivamente. ¿Cómo trabaja un profesional de la agronomía, no? Con tanta presión desde afuera e inclusive desde la universidad. Sí, bueno, es lo que yo te comentaba hace un rato. El tema básico pasa por cambiar radicalmente la forma de los planes de estudio. Para un profesional donde realmente sepa tener un contexto general, armónico de todas las variables de producción. Y no un profesional, lamentablemente termina hoy, hoy, hoy un profesional de las ciencias agropecuarias, y como ves, en 90 y pico por ciento de los casos, con todo el dolor, lo que te voy a decir, con todo el dolor. Una valija vendiendo venenos y agroquímicos, por un lado, o un profesional de las ciencias veterinarias, o una clínica veterinaria vendiendo venenos veterinarios. Es decir, que hoy, hoy, tristemente, la producción agropecuaria argentina se resume a que soja por un lado, soja por un lado, y el absurdo total que funcionaba ese modelo, el absurdo ganadero de convertir a los rumiantes en monográfico a través del encierre corral. ¿A través del firlot? Exactamente. Cuando te lo digo encierre corral, no te lo digo en la palabra, Jackie. Claro. Entonces, todo el, en algún momento, hace un par de años leí una nota en un diario, yo no me acuerdo cuál era, de un profesional, un colega, donde decía una cosa muy cierta, Argentina, y entre signos le pregunta, ¿País agropecuario? Sojero. Algo maicero y algo triguero. No sé si vos te recordás, lino, cebado, alpiste, ovino, caprino, etc., etc., bueno, eso prácticamente la Argentina ha desaparecido. Así que, se ha convertido en un país netamente sojero, con toda la implicancia negativa que tiene, por supuesto. Es como que se perdió la cultura del trabajo, ¿no? Se perdió la cultura del trabajo. Del trabajo, la tierra. Sí, pero más que la cultura del trabajo, se perdió el amor por la Pachamama. Ajá. Donde la tierra en el grueso de los productores, no, no, el término sería, no productores, sería campesino, pero tampoco no son campesinos. El campesino es el hombre que vive para, por, y de la tierra. Exacto. Si estos serían productores, o no sé, ¿qué serían? Gente de campo, como se autodenomina. Sí, con campo. Con campo. No de campo. Muchísimas gracias. Gustazo. Gracias. Chao.